Sigo prefiriendo el gorro cóctero. Hola que tal, soy José David y te doy la bienvenida a mi canal. En este vídeo os voy a enseñar cómo pintar efectos de fuego y humo. Para ello he utilizado la miniatura de un mandaloriano de Star Wars Legion y los efectos de Deadly Print Studio. En su web podréis encontrar un montón de efectos. Os dejo el enlace en la descripción del vídeo. Además, con el código DAVINCILEGIÓN tendréis un 20% de descuento hasta el 30 de septiembre. Si queréis saber todos los trucos que he utilizado para pintar esta miniatura estoy subiendo el proceso completo en mi canal de Patreon. Además de esta miniatura ya está el proceso completo de Golgar, una de las miniaturas de mi propia marca, de la cual ya hay más de 4 horas y media de vídeo. Comienzo con este color en dilución de capa base y voy a cubrir toda la zona del humo. Para que la capa sea homogénea hay que cargar bien el pincel con pintura y luego quitarle el exceso para que la punta esté afilada. Si descargamos demasiado la capa no quedará homogénea y quedarán grumos. Estoy pintando todo de rojo para que luego tenga una sombra rojiza y el humo parezca que está iluminado por dentro a causa del fuego. Ya está el humo cubierto por completo de forma homogénea. Ahora aplico este gris amarronado para crear las primeras luces del humo. Lo hago aplicándolo mediante aerógrafo con la pintura diluida aproximadamente con un 50% de agua. Hay que disparar desde arriba para tan solo cubrir la parte más luminosa y que quede rojiza la zona que está mirando hacia el suelo que sería la de sombra. Tan solo voy a dejar sin iluminar la parte que pega a la mochila, puesto que esa zona estará en combustión y la pintaremos como si fuera fuego. Voy insistiendo repetidamente en las mismas zonas para que la pintura cubra del todo y la capa se vea homogénea. Esto lo voy haciendo en cuanto ha secado perfectamente la primera capa que le hemos dado. Ya está listo el color base de las luces del humo. Añado un 60% de pastel yellow al color del paso anterior y con la misma dilución que hicimos anteriormente vamos a seguir iluminando el humo. Repito la misma operación que hemos hecho anteriormente, pero centrándome aún más en la parte superior del humo, dejando parte del paso anterior en la zona que pega a la sombra rojiza. He añadido pastel yellow porque contiene amarillo y eso hace que la mezcla sea más luminosa. Si tan solo aclaramos utilizando blanco puro, desaturaremos mucho el color y además lo enfriaremos. Por lo tanto, habitualmente siempre es bueno añadir un poco de amarillo a los colores con los que vamos a iluminar. Ahora vamos a hacer una mezcla muy similar a la que hicimos en el paso anterior para continuar con nuestra iluminación pero a pincel. La aplicamos en veladura del tipo 2 y lo que vamos a sacar es los microvolúmenes que se encuentren dentro de la luz del humo. El aerógrafo ha cubierto todos esos microvolúmenes de forma homogénea. Para que esa zona se vea menos plana, nosotros tenemos que sacar esos volúmenes con el pincel. Como no quiero que el humo tenga mucho contraste, he hecho una mezcla prácticamente igual que la del aerógrafo pero cuando aplicamos un color con el pincel, este se ve más potente. Y el humo suele tener degradados muy suaves, por eso estoy haciendo las luces aplicándolas con una veladura del tipo 2. Añado un 10% de Wine Red al color negro y aplicado con la técnica del pincel seco voy a oscurecer toda la zona que pega a la superficie que está en combustión para simular que el humo ahí está quemado. Para ello lo aplico con el pincel extremadamente descargado y voy teniendo que dar muchísimas pasadas en zig zag para conseguir que la superficie se vaya pintando de negro. Aparte de simular que esa zona está quemada también me proporcionará otro matiz distinto dentro del humo y hará que este se vea más bonito. Ya tenemos la parte del humo lista y vamos a comenzar a pintar la llama. Para ello mezclo estos dos rojos para crear una mezcla de un rojo un tanto frío. El rojo frío va a contrastar genial con el rojo cálido que le vamos a aplicar a la llama. Con la pintura diluida aproximadamente con un 60% de agua voy a crear el haz de luz rojizo de la llama. Tenemos que iluminar todo lo que hay alrededor de la fuente de luz. En este caso la fuente de luz sería toda la zona del humo que hemos dejado en rojo. Además potencio las sombras rojizas del humo para simular que por dentro está iluminado. Para el siguiente paso utilizo este rojo cálido y lo aplico igual que en el paso anterior pero voy pintando las zonas que se encuentren más cercanas a la fuente de luz. Así conseguiremos crear la ilusión óptica de que las zonas que están más pegadas a la llama están más iluminadas. Ahora con cualquier color que sea muy cercano al blanco voy a iluminar la zona que quiero que sea más brillante del fuego. El color que vamos a utilizar después cubre muy poco y necesitamos que la zona sea muy clarita para que cubra bien y se vea más brillante. Ya tenemos la superficie perfectamente preparada para comenzar a pintar el fuego. Para la llama comienzo con naranja fluorescente y le añado un poco de barniz brillante para que sea menos mate. Aproximadamente la mezcla que yo hago es 3 gotas de pintura fluorescente, una de barniz brillante y esta mezcla le añado un 20% de agua. Hay que subirle la presión al compresor para que esta mezcla salga con fluidez ya que es bastante propensa a atascar el aerógrafo. Con esta mezcla voy cubriendo toda la zona que quiero que sea más iluminada de la llama y además ilumino la zona más cercana a esta. He añadido barniz brillante porque cuando un color es muy mate pierde intensidad. Al añadirle ese poco de barniz brillante conseguiremos quitarle un poco de mate al color y este se verá más potente. Tened cuidado y no os paséis puesto que si lo ponéis muy brillante perderemos el efecto de fuego. Estoy iluminando también la zona central del humo simulando que previamente ahí también ha habido una pequeña explosión que le ha hecho cambiar el rumbo al mandaloriano. Fijaos como la forma del humo nos lleva a pensar en esa pequeña explosión. Tenéis que recordar que el fuego se ilumina de dentro hacia afuera por lo tanto las partes más internas serán las más iluminadas. Ya tenemos lista la primera fase del fuego. Vuelvo a iluminar con un color muy clarito aquella zona que quiero que sea más luminosa preparándola para el siguiente paso. Si os fijáis pinto también algunas partes internas en la zona que os he comentado antes de la explosión previa. Para el siguiente paso utilizo amarillo flúor y voy a pintar sobre todo en aquellas zonas que previamente he pintado con el color clarito. La mezcla es igual que la que hice con el naranja fluorescente. Voy dando pasada hasta que el color se vea en su máxima potencia e intento no expandirme demasiado para no cargarme el tono anaranjado del paso anterior. Vuelvo a hacer la mezcla del naranja fluorescente y voy a recuperar aquellas zonas que se me han manchado demasiado con el tono amarillo. Utilizo veladuras de rojo para potenciar las zonas de sombra del fuego. Al oscurecer estas zonas, las zonas naranjas y las zonas amarillentas se van a ver más potentes. Y hago exactamente lo mismo con este rojo más oscuro pero en las zonas que quiero que sean de sombra máxima. Ya empieza a verse bastante creíble el efecto del fuego. Continúo trabajando las sombras con una mezcla de 80% de Wine Red y un 20% de Tenebrous Grey. Y en veladuras del tipo 2 con el pincel muy descargado voy a ir aplicándolas en las zonas que quiero oscurecer. Al hacer estas zonas más oscuras, las zonas de luz se van a ver más brillantes. Pensad que no siempre hay que trabajar hacia la luz. Si continuásemos iluminando en zonas muy amplias añadiendo mucho blanco, perderíamos la saturación y por tanto perderíamos el efecto fuego. Tenemos que encontrar el equilibrio entre crear un fuerte contraste pero en ningún momento perder la saturación. Además voy a perfilar en sombra la separación entre los diferentes objetos que se ha cubierto por completo al aplicar las luces con el aerógrafo. Esto es muy necesario ya que necesitamos que se diferencien bien las partes. Al perfilarlo en sombra separaremos los diferentes objetos y ganará mucha definición. Pero para mantener la temperatura de color de la zona he utilizado este tono rojizo. Vuelvo a crear con los mismos colores un negro rojizo y lo aplico mediante pincel seco. Para ello he descargado muchísimo el pincel y lo vuelvo a usar sobre la misma zona que lo hicimos anteriormente. Esto le dará todavía más contraste al fuego y lo hará más creíble. De nuevo utilizo el mismo rojo y lo aplico con veladura de aerógrafo y lo voy a usar para simular que las bolas del humo están iluminadas por dentro. Ahora con un color muy clarito marco el centro de la bola que quiero que sea lo más luminoso. Y con el color anaranjado que estamos utilizando en todo el vídeo hago luminosa esas zonas blanquecinas que hemos pintado anteriormente. Con este naranja aplicado a pincel vamos a perfilar todas las aristas que estén dentro del rango de luz del fuego. Voy a insistir sobre todo en aquellas que estén encaradas totalmente hacia la fuente de luz. También refuerzo algunos brillos de zonas que quiero que sean más luminosas y no es suficiente con la luz que se le ha creado con el aerógrafo. Todos estos volúmenes tendremos que trabajarlos ahora a pincel para que el resultado sea mejor. Al perfilar todas estas aristas la sensación de que están iluminadas por la llama se va a potenciar. Además va a diferenciar muy bien unos elementos de otros dándole gran definición. Cuantas más aristas que estén encaradas hacia el fuego nos dejemos sin perfilar irán haciendo poco a poco que perdamos la sensación de brillo. Por lo tanto aunque es una labor un tanto laboriosa es extremadamente importante. Añado este amarillo al naranja del paso anterior para seguir perfilando las aristas, pero esta vez me voy a centrar en aquellas que estén totalmente orientadas hacia el fuego y además en aquellas que se encuentren más cercanas. Ya no tenemos que perfilar la arista por completo. Si os fijáis dejo bastante zona en naranja para ir acercándome al efecto brillo. Si cubro toda la arista por completo no destacará. Cuanto más cercana a la fuente de luz se encuentre la arista, más grande la haré de este color. Y si está más alejada pintaré un brillo dentro de la línea naranja que hicimos en el paso anterior. También refuerzo la zona interior de la zona del fuego que es más luminosa. De esta forma le sacaremos microvolúmenes y haremos que se vean menos planos. Ahora se ve bastante bien el efecto. Usando tan solo amarillo voy a continuar potenciando la arista más cercana a la fuente de luz y los brillos de la llama. Este paso tenemos que seguir los tips que di en el anterior. Cuanto más cerca de la llama esté la arista, de mayor tamaño la haré en este paso. Y cuanto más alejada me dedicaré a pintar un pequeño brillo dentro del color del perfilado del paso anterior. De esta forma tendré más espacio para seguir metiendo brillo en la arista más cercana a la luz y se convertirán en más luminosas que en aquellas que estén más alejadas que me quedaré sin espacio para iluminar antes. La clave está en no perfilar todas las aristas por igual. Si lo hacemos perderemos el efecto brillo. El efecto de iluminación sobre la ropa empieza a ser bastante creíble. Añado un 70% de pastel yellow al amarillo del paso anterior y con este tono amarillento muy clarito pinto los brillos máximos dentro de la arista y los brillos más potentes dentro de la llama. Hay que tener cuidado y hacerlo en una zona muy pequeña. Este color ya empieza a ser bastante desaturado puesto que contiene mucho blanco. Así que si cubrimos muchas zonas con este tono perderá intensidad de color y perderemos el efecto fuego. Si os dais cuenta los brillos que estoy haciendo ahora en la arista ya son súper reducidos. Ya casi tenemos logrado el efecto. Ahora con el color que utilicé para pintar la ropa voy a perfilar aquellas aristas que se han manchado de iluminación del fuego pero realmente están mirando en el sentido contrario. Por lo tanto estas aristas no deberían ir del color del fuego. También lo hago con aristas que están demasiado alejadas y que considero que el brillo del fuego no le afectaría demasiado. Aunque como siempre digo esto es pintura y no matemática. Por lo tanto podemos tomarnos licencia artística y pintar cierta arista a nuestro gusto mientras no afecte el resultado y el efecto final del fuego. Para darle un último toque a la miniatura voy a sacarle las luces máximas al humo. Considero que al pintar el resto de los elementos se me ha quedado un poco falto de contraste. Lo hago tan solo en las partes que están más orientadas hacia la luz y en una zona muy reducida. Y con una veladura del tipo 2 con el mismo color que estábamos utilizando vamos a fundir e integrar esas luces que hemos pintado. Este es el resultado final. Si os ha gustado podéis decírmelo en la cajita de comentarios. No me enrollo más y hasta la próxima.